A solo horas de la edición 2018 de la Carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó, la organización destaca el trabajo de muchas personas y el esfuerzo que se ha realizado durante todos estos años. No, jamás. Aquí donde estamos, si ustedes pueden observar un poquito, esto no era ni un salón, era una casita de madera, habían dos fogones, no había ni a dónde cocinar, sinceramente. Y siendo la verdad que un jovencillo de 18 años, recién graduado del colegio, me vine acá y me nombraron presidente del grupo juvenil y esa vez nos tocó que organizar lo que era la alimentación. Y es que desde el inicio hasta el 2018 la carrera vino en un ascenso amplio y donde muchas personas destacaron. Pero nada más hasta ahí llegamos, nos quedaron 35 mil pesos y los dividimos entre otro grupo. Y 30 años después es algo maravilloso porque esto es la sumatoria y la construcción de tanta gente y sobre todo de gente que aquí no ha hecho un negocio desde el punto de vista personal, sino todo sin quito que queda para reinvertirlo en este lugar. El Salón Comunal y la iluminación de la cancha de San Gerardo son otros logros que destaca la organización en todos estos 30 años. Ahorita ustedes en días pasados estuvieron con lo que es la iluminación que hoy en la noche ya la van a poder ver otra vez ya funcionando y eso es bonito. La verdad tener un salón como este donde se nos hace a veces esta vía pequeño para la cena de gala, la verdad parece mentira y con lo grande que es. Y entonces nos sentimos muy complacidos de que empresas como la que ustedes representan y medios de comunicación crean también no solo en venir a transmitir, sino en sumarse a ese patrocinio. Y eso nosotros se lo agradecemos grandemente. Un orgullo nacional, eso es la carrera campo traviesa al Cerro Chirripo.